Hola a todos, muy buenas tardes. Mi nombre es Caterin Rojas y esta es la clase número 3 de puntaje nacional, específicamente de la asignatura de Historia. Y hoy en nuestra clase número 3 vamos a trabajar, como está señalado allí en el título, el tema correspondiente que es responsabilidades ciudadanas. La clase pasada, y este es un tema que se desprende de las temáticas que observamos en la clase pasada, estuvimos hablando acerca del sistema de representación política. Hablamos de ese sistema de representación política y señalamos al respecto que, para poder participar de este, el primer requisito que había que cumplir era ser un ciudadano o ciudadana. ¿Cierto? Establecimos cuáles eran los requisitos que debía cumplir una persona para ser considerado ciudadano o ciudadana. Y desde ese punto de vista, entonces, el tema de esta clase, que es el tema número 3, se va a desprender de ese contenido anterior, ¿verdad? Porque entre todos los deberes, entre todos los deberes y los derechos que tiene un ciudadano, ¿cierto? Uno de los deberes tiene que ver con este tema que conocemos como responsabilidades ciudadanas. ¿Ya? Ahí tenemos, a modo de ejemplo, una caricatura de Mafalda, ¿verdad? Donde dice, sonamos muchachos, resulta que si uno no se apura a cambiar el mundo, después es el mundo el que lo cambia a uno. Y esta caricatura, en particular esta imagen, tiene relación directa con el tema que vamos a tratar hoy, que como ya les decía, forma parte de los deberes de un ciudadano, y que en la Constitución denominamos responsabilidades ciudadanas. Teniendo en consideración esto, ¿verdad?, vamos a revisar los objetivos de la clase, que como está allí señalados son dos. El primero de ellos tiene que ver con reflexionar críticamente sobre la importancia de las responsabilidades ciudadanas en el bienestar común. ¿Ya? Y en segundo lugar, vamos a ver un subtema derivado de este, que tiene que ver con evaluar los desafíos de la democracia en Chile. ¿Sí? Entonces, estos van a ser nuestros dos objetivos, y a continuación vamos a pasar a revisarlos. ¿Sí? Lo primero que tenemos que tener en consideración, teniendo en cuenta el tema del que vamos a hablar, es qué significa el concepto de responsabilidad ciudadana. En este sentido, y tal como está definido allí en pantalla, ¿verdad?, nosotros vamos a entender como responsabilidad ciudadana, el desarrollo de una actitud, ¿verdad?, tiene que ver con una forma de actuar ante la realidad, que permite a los sujetos activos de derecho, sujetos activos de derecho, o sea, ciudadanos, ¿verdad?, reconocer y aceptar las obligaciones que tiene como parte de una comunidad, ¿verdad? Por lo tanto, lo primero que tenemos que entender es que una responsabilidad ciudadana tiene que ver con una actitud que nosotros tomamos, con la actitud que toman los ciudadanos, ¿cierto?, frente a la realidad en la que viven, y en realidad tiene que ver básicamente con aceptar que hay ciertas obligaciones, que así como tenemos derechos, también tenemos deberes, ¿sí? En este sentido, y si miramos la imagen que está al lado de la definición, ¿verdad?, hay tres tipos de personas, ¿cierto?, hay una primera que dice fila para criticar, una fila enorme, en un segundo lugar, ¿cierto?, tenemos fila para sugerir lo que debe ser hecho, otras personas también, y en tercer lugar tenemos la fila para hacer algo, ¿verdad?, que es una fila que está vacía. Esto es bastante representativo de nuestra realidad política actual y eso tiene que ver fundamentalmente con que parece que somos mucho más conscientes de cuáles son nuestros derechos y no tomamos tanta conciencia de cuáles son nuestros deberes, ¿sí?, cuáles son nuestras responsabilidades. Y de alguna forma, gran parte de las problemáticas que tiene nuestra democracia actual se basan en la poca y escasa participación que tienen los ciudadanos en el sistema de representación política, ¿ya? En este sentido, ya sabemos lo que significa el concepto de responsabilidad ciudadana, ¿sí? Segundo punto, ¿qué responsabilidad ciudadana establece la Constitución, ya? La Constitución y las leyes en nuestro país va a señalar al menos dos responsabilidades fundamentales por parte de quienes son ciudadanos o ciudadanas. La primera de ellas, ¿cierto?, claramente como está establecida en esa imagen, ¿cierto?, tiene que ver con cumplir las leyes y las normas. Todo ciudadano o toda ciudadana que no cumple con las leyes y normas establecidas en la Constitución, ¿verdad?, finalmente va a recibir una sanción por parte de la sociedad finalmente porque debe hacerse responsable de esa conducta que faltó a la ley, ¿ya? En este sentido es importante entender, a efectos de la PSU, que la ley, tal como está señalado allá, manda, prohíbe y permite. Por lo tanto, está claramente delimitado, ¿cierto?, qué es lo que uno debe hacer. La ley manda, dice lo que debo hacer, ¿cierto?, prohíbe, me señala qué no debo hacer y permite, ¿cierto?, me señala cuáles son las actitudes que están permitidas de hacer en esta sociedad chilena, ¿sí?, en el marco de este sistema político. De esa manera, y teniendo claro que la ley nos señala qué puedo y qué no puedo hacer, un deber y una responsabilidad ciudadana es respetar esas leyes y esas normas, ¿sí? En segundo lugar, establece en la Constitución Política de la República que todo ciudadano, toda ciudadana, ¿verdad?, debe cumplir con las obligaciones tributarias. Y esto no distingue grupo social, no distingue grupo político, basta con tener y cumplir el requisito para ser ciudadano o ciudadana, para tener esta obligación, que son obligaciones de carácter tributaria, ¿sí? Ahora, ¿qué es una obligación tributaria o qué es un tributo, verdad? Como está señalado abajo, ¿verdad?, es una carga que los individuos pagan al Estado, en este caso al Estado de Chile, para financiar sus gastos y obligaciones, ¿ya?, para financiar los gastos y obligaciones del Estado de Chile, ¿sí? Esa carga que los individuos pagan, ¿ya?, nosotros la conocemos como impuesto, ¿sí? Y entonces, cuando hablamos de obligaciones tributarias, tiene que ver directamente con el pago de esos impuestos al Estado chileno. Eso forma parte de una responsabilidad ciudadana. En consecuencia, forma parte de una obligación, ¿sí? Desde ese punto de vista, la Constitución y las leyes establecen dos tipos de impuestos en nuestro país, ¿ya? Hay impuestos que son directos y hay impuestos que son indirectos. En el caso de los primeros, como está señalado allí, se exigen directamente, por eso es un hombre, ¿verdad?, sobre los ingresos de las empresas y de las personas, ¿ya? Y es lo que comúnmente conocemos como el impuesto a la renta, ¿ya? Entonces, claramente ese impuesto va directo a mi salario, a la renta que yo percibo, sea una persona, sea una empresa, ¿sí? En el caso de los impuestos indirectos, como está señalado allí también, graban el consumo de las personas, ¿sí? Y en este sentido, el más representativo de esos impuestos indirectos tiene que ver con el IVA, que es el impuesto al valor agregado. Cada vez que nosotros compramos un producto, sea cual fuere, ¿verdad?, ese impuesto, el porcentaje del valor de ese producto, tiene una carga impositiva, que es lo que nosotros conocemos como IVA, ¿ya? No importa si compro un lápiz, o si compro un chicle, o si compro un dulce, ¿verdad?, etc. Finalmente, en todos esos productos, yo voy a pagar un IVA, un impuesto al valor agregado. Se agrega al valor del producto, ¿ya? Y también existen impuestos indirectos como el que se aplica a los cigarrillos, ¿ya?, al alcohol, también se aplica a los automóviles y a una serie de otros productos, ¿ya? Y finalmente son impuestos indirectos porque no es que eso vaya directamente a la renta que yo percibo, sino que indirectamente en aquellos productos que yo consumo, ¿sí? Por lo tanto, cuando hablamos de el pago de obligaciones tributarias y el pago de impuestos, nos vamos a referir tanto a impuestos directos como a impuestos indirectos, ¿ya? En el caso de los impuestos, y considerando que es el Estado quien finalmente va a recibir esos ingresos, ¿cierto?, claro, el impuesto al libro también, como dice Paola, también es un tipo de impuesto, ¿ya?, un impuesto indirecto. Entonces, yo compro un libro, ¿verdad?, y también va a estar agregado ese porcentaje del IVA que corresponde a un 19%, ¿ya? Ya que existe un montón de evasión en términos del pago de impuestos en nuestro país, hay una institución especializada que se encarga de vigilar, ¿cierto?, y estar constantemente pendiente de que estas obligaciones tributarias se lleven a cabo, se cumplan por parte de la ciudadanía. Y como está señalado allí, ¿verdad?, esa institución recibe el nombre de Servicio de Impuestos Internos porque tal como lo señala su nombre, ¿verdad?, se encarga de recabar, de administrar, ¿cierto?, y también de vigilar el pago y cumplimiento de esos impuestos. Y como está señalado allí, ¿verdad?, fiscalizar es importante ya que el nivel de evasión en Chile en relación a los impuestos es bastante alto en relación a otros países del continente, ¿ya? La idea es que la recaudación de impuestos sea lo más eficiente y equitativa posible. Por supuesto, transparente también, ¿ya? Y por eso tenemos una institución especializada para esa función, ¿ya? Ahora, la pregunta fundamental es entender a efectos de la PSU, ¿cierto?, ¿por qué los ciudadanos y ciudadanas pagamos impuestos, ¿ya? Es importante entender que para que el Estado funcione, para que la administración del Estado funcione, ¿cierto?, es necesario tener una cierta cantidad de dinero para poder hacer funcionar estas instituciones. Hay que pagar a los funcionarios públicos, ¿verdad? Hay que construir obras públicas como los caminos, hay que construir hospitales públicos, hay que construir escuelas públicas, de alguna manera financiar todo aquello que tiene que ver con el funcionamiento del Estado, con lo público, ¿ya? Ese dinero no se inventa, no sale de la empresa privada, por ejemplo, ¿ya? El Estado, para poder funcionar, ese dinero lo saca, finalmente, de los impuestos. Por eso, cuando hablamos, por ejemplo, de los servicios públicos, señalamos que eso se hace con el dinero de todos y todas las chilenas, ¿ya? Porque, como está señalado allí, ¿verdad?, los recursos con que el Estado funciona, ¿cierto?, como la inversión social, ¿cierto?, la infraestructura, un camino, una carretera, un puente, o pensemos también, por ejemplo, cuando hay desastres naturales y el Estado va en ayuda de la población, ¿ya?, ese dinero, finalmente, con que funcione el Estado, sea o no sea de emergencia, ¿cierto?, finalmente va a salir de estos impuestos, ¿ya? La seguridad nacional, ¿cierto?, el pago, por ejemplo, a los salarios de las Fuerzas Armadas, también sale de allí, ¿cierto?, la administración y, en realidad, cualquier función que se encargue de ejecutar el Estado, ¿cierto?, todo lo público está financiado con este dinero, ¿ya? En el caso de las empresas privadas, por ejemplo, estas también pagan impuestos, ¿ya?, le pagan impuestos al Estado y, obviamente, igual que nosotros, ese dinero va a parar al bolsillo del Estado para financiar lo que yo ya acabo de señalar, ¿sí? Ahora, para el cubro de impuestos existen al menos dos criterios en nuestro país. El primero de ellos tiene que ver con, como está señalado allí, la capacidad de pago, ¿ya? Se entiende, ¿ya?, en términos generales, que los contribuyentes que tienen mayores ingresos, ¿ya?, deberían contribuir más en el pago de impuestos, ¿sí?, porque su salario es mayor, por supuesto, ¿sí? Y también existe otro criterio que se denomina el de mayor beneficio, que señala que quienes obtienen mayor beneficio de los servicios públicos, finalmente, quienes utilizan en mayor medida estos servicios públicos, también deberían pagar más impuestos, ¿ya? Podemos o no podemos estar de acuerdo con uno y otro, pero, finalmente, son los dos criterios que rigen el cobro de impuestos en nuestro país, ¿sí? Ahora bien, tenemos en claro, entonces, y vamos a volver atrás, ¿cierto?, con que tenemos responsabilidades ciudadanas y la primera responsabilidad ciudadana es cumplir las leyes y las normas, ¿cierto? En segundo lugar, cumplir con las obligaciones tributarias, ¿ya? Y esas obligaciones tributarias que denominamos impuestos, ¿cierto?, van a ser directos e indirectos, ¿sí?, fiscalizados por el servicio de impuestos internos, ¿cierto?, para que el Estado financie todas aquellas actividades que tienen que ver con su función propia, ¿ya? Todo lo que tiene que ver con lo público, hospitales, escuelas, caminos, etc., y el pago de salario a los funcionarios públicos, ¿ya? Y por último, ¿cierto?, que ya habíamos señalado, ¿cierto?, quien más dinero gana, en consecuencia, debería contribuir más y quien utiliza en mayor medida un servicio público también debería contribuir más, ¿ya? Ahora, tenemos que tratar un segundo tema que tiene que ver, que está derivado de lo anterior y es que la principal problemática a la que nos enfrentamos como ciudadanos y ciudadanas, y lo señalaba la clase pasada, tiene que ver fundamentalmente con que estos ciudadanos y ciudadanas al día de hoy se encuentran en una crisis de representación política muy profunda, ¿ya? Nuestra democracia actual tiene un montón de ciudadanos y ciudadanas, sin embargo, cuando observamos el sistema de representación política, cuya máxima expresión es la votación en las urnas, claramente no vemos representado ni reflejado la voz ni el voto, por supuesto, de todos estos ciudadanos y ciudadanas, ¿ya? En la última elección municipal se abstuvo de votar más del 60% de la población, por lo tanto, las personas que fueron elegidas para ocupar los cargos de alcalde y de concejales, finalmente fueron elegidos con una pequeña minoría que es inferior al 50%, o sea, es el 40% restante, ¿ya?, que se dividió entre todos los candidatos. Por lo tanto, los candidatos no son candidatos de mayorías, ¿ya? Y entonces, frente a eso, existe una preocupación creciente porque la democracia actual en Chile presenta una serie de problemas y desafíos, ¿ya? Lo importante es entender en este sentido, y considerándolo una responsabilidad ciudadana, que la mayoría de estos problemas se originan y al mismo tiempo se pueden solucionar, ¿ya?, si los ciudadanos fuésemos más conscientes que es nuestra responsabilidad estar pendientes de aquello que ocurre al interior de nuestro país, ¿sí?, si lo consideráramos una más de nuestra responsabilidad ciudadana, porque muchos de ellos podrían resolverse en la medida en que nuestra participación fuera mayor, ¿ya? Ahora, el problema de eso, y como decía la clase anterior, no tiene que ver solamente con que no participen, ¿ya?, porque en realidad lo que está en crisis tiene que ver con la representación formal dentro de los partidos políticos, en las urnas, el día de la votación, ¿ya?, porque existen otras múltiples formas de participación ciudadana que existen al día de hoy, pero que no ocupan los canales tradicionales ni formales de representación política, ¿ya? Y la clase pasada eso lo señalábamos como movimientos sociales, ¿sí? Ahora, vamos a detenernos brevemente en cada una de estas problemáticas, porque la idea es que ustedes puedan tener claro, ¿ya?, cuáles son las problemáticas y desafíos a los que se enfrenta nuestra democracia, ¿ya? Dice, hay una pregunta ahí, dice, el que uno no esté de acuerdo con una obligación debe cumplirla igual. En la generalidad, se supone que uno debería cumplir las normas y las leyes, ¿ya? Las normas y las leyes y las obligaciones tributarias tienen como fin último, ¿cierto?, el buen funcionamiento de la sociedad, ¿ya? Todo esto en la teoría, de manera tal que sería extraño que una ley atentara contra el bien común de la sociedad y contra el bien común de los individuos que integran esa sociedad. Por lo tanto, se entiende que todo ciudadano debería cumplirla porque apunta, ¿cierto?, al cumplimiento de ese mismo fin, ¿sí? Apunta a que vivamos mejor. Por eso nos regulamos por leyes, ¿verdad?, y no solucionamos los problemas de otra manera, sino a través de la ley y una ley que se supone que está basada en un juicio razonable, en un juicio objetivo, ¿ya? Por eso es que sí, tenemos que cumplirla. Estoy hablando de las leyes, de las normas y de las obligaciones tributarias, ¿ya? Ahora, volviendo al tema, ¿cierto?, que es presentar los problemas y desafíos de la democracia en Chile, este tema y este punto, que es el primero, yo lo había anunciado en la clase pasada, pero lo voy a repetir ahora para quienes no pudieron escucharlo, ¿ya? Y tiene que ver ahí cómo está señalado con el pluralismo en los medios de comunicación, ¿ya? Cuando yo utilizo el concepto de pluralismo, ¿cierto?, viene de la idea de plural, ¿sí? Y tiene que ver entonces con la idea de que en los medios de comunicación yo pueda encontrar al mismo tiempo varias opiniones, ¿cierto?, respecto a un mismo tema o a una misma problemática. En el fondo, que yo pueda tener varias miradas en relación a una problemática política, económica, social o cultural, ¿ya? Sin embargo, esto se ha transformado en un problema en nuestro país y en nuestra democracia, porque como observamos, los medios de comunicación en Chile, sean de televisión, de prensa escrita o de radio, tienen este problema que es que existen ciertos monopolios de la información, ¿ya? Por ejemplo, aquí observamos, y este lo mostré en la clase pasada, que en relación a la prensa escrita, en Chile existe lo que se denomina un duopolio, ¿verdad? Tenemos estos dos conglomerados, que son el grupo Copesa y el grupo Mercurio, que concentran una gran cantidad de medios de comunicación escrita, ¿ya? Si ustedes observan ahí periódicos, diarios, ¿cierto?, y pertenecen a estos dos grupos, ¿ya? Esto no significa que no existan otros medios de comunicación que estén fuera de estos dos grupos, ¿ya? Existen, pero el nivel de participación que tienen a nivel de llegar a la audiencia, que es quien finalmente los lee, ¿cierto?, tienen una participación mucho menor que estos dos grupos, ¿sí? Entonces, de alguna manera, esto atenta contra el pluralismo en los medios de comunicación y también atenta contra el derecho que tiene todo ciudadano de informarse de manera plural también, ¿sí? De tener distintas opiniones y distintas visiones en relación a un tema, ¿ya? Para poder tener una mirada más objetiva y una mirada más completa de la realidad, ¿ya? En este sentido, claramente, si la mayoría de la audiencia lee, ¿cierto?, estos periódicos o estos diarios, estoy pensando solo en la prensa escrita, ¿cierto?, claramente la visión que va a tener va a ser una visión sesgada, ¿ya? Podemos o no podemos estar de acuerdo con la visión de cada uno que cada uno de estos grupos tiene. Ese no es el punto, ¿ya? Lo problemático acá, ¿cierto?, es que no tenemos otras visiones en relación a estos temas, ¿sí? Tal como lo señalan en el chat, ¿verdad?, pensemos, por ejemplo, en otros medios de comunicación, como en los medios de comunicación radial, ¿ya? Pasa, igual que en la prensa escrita, ¿cierto?, que, por ejemplo, todas estas radios que están mencionadas ahí, ¿verdad?, que son varias, ¿cierto?, y son radios que llegan, radioemisoras que llegan a un amplio número de personas, tienen audiencias muy elevadas, ¿ya?, son radios muy escuchadas, muy conocidas, pero pertenecen a un mismo grupo, que es el grupo Prisa, ¿sí? Y desde ese punto de vista, entonces, igual que en los medios de comunicación escrita, lo que va a ocurrir es que, independiente de la radio que estemos escuchando, ¿cierto?, la editorial o la línea de opinión de cada una de ellas pertenecen al mismo grupo. Y, en consecuencia, otra vez, atentamos contra el mismo problema, que es el pluralismo en relación a las distintas visiones que existen en torno a una realidad, ¿ya? Y también, ¿verdad?, tal como lo dicen ustedes ahí en el chat, en el caso de la televisión abierta pasa lo mismo. No todo el mundo en Chile tiene acceso a la televisión por cable, ¿sí? Muchas personas en Chile tienen solo acceso a la televisión pública y gratuita, que son estos canales, ¿verdad?, agrupados en Anatel, ¿verdad?, que no son muchos, ¿cierto?, en comparación a otros lugares del mundo. Y, finalmente, como tenemos pocos canales, también tenemos pocas opiniones en relación a los temas. Y puede pasar también, ¿cierto?, que si yo quiero informarme sobre un tema, aun cuando cambie de canal, parece que no voy a tener visiones sustancialmente diferentes en relación a esa temática, ¿ya? Ahora, repito, nosotros podemos o no podemos estar de acuerdo, porque ese no es el tema, ¿ya? Podemos o no estar de acuerdo con la mirada que entrega un canal, una radioemisora, o un periódico, un diario, en relación a un tema. Lo que estamos presentando acá tiene que ver con la falta de otros que también aporten en la discusión de ciertas problemáticas sociales, ¿ya? Porque, entonces, va a ocurrir que la audiencia, sea de televisión, radio, prensa escrita, ¿cierto?, parece que va a recibir siempre una misma mirada y se va a quedar falta o falta de otras miradas que también van a contribuir a la discusión de temas políticos, valóricos, culturales o económicos, ¿ya? Por lo tanto, el primer problema que tenemos va a ser la falta de pluralismo en los medios de comunicación. ¿Cuál es la consecuencia? Que la falta de pluralismo atenta contra el derecho a informarse de todos los ciudadanos y ciudadanas. Y sabemos que los ciudadanos y ciudadanas que no están bien informados no pueden tomar buenas decisiones, como dice esa frase tan conocida, y eso claramente atenta contra el fortalecimiento de nuestra democracia, ¿ya? Pasemos al segundo problema, ¿ya? Sí, cuando hablamos del impuesto al libro, ese es un problema que se está discutiendo actualmente, y claramente, si el impuesto al libro es elevado, eso desincentiva el consumo de libros, ¿cierto? Y en consecuencia, la población lee menos. Ahora, eso no es lo único que explica el que la gente lea poco, ¿ya? Hay otros problemas que también lo explican, ¿ya? Pero sí forma parte del mismo análisis, ¿ya? Vamos al segundo tema, ¿ya? El segundo tema tiene que ver con la transparencia y la probidad, ¿ya? ¿Por qué puse estas dos imágenes? ¿Ya? Es la clase número tres, no la clase número dos, clase número tres. El segundo tema tiene que ver con la transparencia y con la probidad. Y estas dos imágenes son súper representativas, porque aunque en realidad no son los únicos problemas de transparencia y de probidad, en realidad han sido casos representativos de cómo un problema de transparencia y probidad puede transformarse, ¿cierto? En un problema social, en un problema a nivel ciudadano, y en consecuencia que puede poner en peligro, ¿cierto? Nuestra democracia, nuestro sistema representativo. El primero de ellos, si observamos la primera imagen, la que está más arriba, ¿cierto? Es una caricatura, ¿ya? Y esta caricatura lo que nos muestra, dice ahí, ¿verdad? ¿Todo viene en la pega, mami? Y en realidad, esta caricatura se refiere al caso Dávalos, ¿cierto? Que ocurrió en el gobierno, en el segundo gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, ¿cierto? En que en realidad se generó una serie de cuestionamientos al hijo de la presidenta por tener información privilegiada respecto a la compra de unos terrenos, ¿ya? Finalmente, la presidenta salió en la televisión y en los medios de comunicación señalando que ella no estaba al tanto de esta situación y que se había enterado de ello por medio de la prensa, ¿ya? Finalmente, esto generó mucho cuestionamiento porque la primera reacción de los medios de comunicación, ¿cierto? Al cubrir este tema es claramente hablar en todos los noticiarios de esta problemática. Y desde ese punto de vista, esto tuvo una repercusión, ¿cierto? En la ciudadanía que finalmente empieza a desconfiar de esas autoridades que ha elegido, ¿ya? Entonces, se empieza a poner en cuestionamiento este sistema de representación política y surge esta idea muy popular o esta creencia muy popular de que parece que da igual que votemos o no votemos porque en realidad parece que las decisiones que se toman a nivel político no siempre consideran la opinión que nosotros tenemos en relación a estos temas, ¿ya? Cuando hablemos de transparencia y de probidad, claramente esto tiene que ver con que las personas que participan de los cargos públicos y de la administración pública tengan una conducta que sea intachable, y debe ser intachable porque la idea es que la ciudadanía confíe en esas autoridades, ¿ya? Cuando ocurren casos como estos, ¿verdad? Finalmente lo que hace la ciudadanía es desconfiar de sus autoridades, ¿sí? Y eso sí va a tener repercusiones porque como nuestra democracia es indirecta, si no confiamos en las autoridades, estamos poniendo en duda el buen funcionamiento de nuestro sistema de representación política, ¿ya? El segundo caso que es el que está en la imagen de más abajo, ¿verdad? Es un caso un poco más reciente y tiene que ver y está relacionado con lo que se conoce como el caso Catrillanca, ¿ya? Ocurrió en este gobierno, el segundo gobierno de Sebastián Piñera y tiene que ver con la falta de transparencia en relación a cierta información, ¿ya? Para todos es sabido que esto tiene que ver con el asesinato de un comunero mapuche en el sur de Chile, en el sur de nuestro país y finalmente el cuestionamiento que se generó en torno a este caso tenía que ver principalmente en relación al ocultamiento de información de parte de una de las instituciones más respetadas en nuestro país como son escarabineros de Chile, ¿sí? En relación a esto finalmente otra vez los medios de comunicación que juegan un rol fundamental en los procesos democráticos y en la discusión de ciertos temas cubrieron esta noticia durante semanas, ¿ya? Y a medida que fueron pasando los días la ciudadanía se dio cuenta por lo que se publicaba en la prensa que se había ocultado cierta información información que era muy útil para poder entender qué es lo que realmente había ocurrido en este caso en particular, ¿ya? Y quienes salieron más perjudicados en este proceso fue la institución de carabineros de Chile, ¿ya? ¿Por qué estos dos casos son relevantes, ya? Porque como dije en el caso en el primer ejemplo el efecto que tiene en la población el que salga a la luz pública situaciones como esta entre tantas otras y que no distingue color político finalmente es que la ciudadanía comienza a desconfiar, ¿verdad? Comienza a desconfiar si siento que me están ocultando información comienzo a desconfiar si siento que la actitud ¿cierto? que toman ciertos representantes políticos no son no se marcan dentro del concepto de probidad ¿verdad? o no son lo suficientemente transparentes en relación a cómo la ciudadanía esperaría que fuera por lo tanto la democracia se pone en juego aquí porque si la ciudadanía desconfía de su representante entonces la única forma en cómo tenemos para hacer funcionar nuestra democracia siendo esto una democracia indirecta finalmente se empieza a resquebrajar ¿ya? y lo peligroso es que siendo la democracia el mejor sistema de gobierno que hemos diseñado como seres humanos ponerlo en duda ¿cierto? es peligroso para toda la ciudadanía ¿ya? porque da pie ¿cierto? a que empecemos a dejar pasar un montón de situaciones y conductas que no deberían dejarse pasar en medio de una democracia ¿ya? claramente como decía yo anteriormente y a propósito de lo que dice Valentina la principal consecuencia tiene que ver con la desconfianza ¿ya? y si tenemos desconfianza muchas personas por ejemplo en las elecciones optan por no votar porque consideran que las situaciones no cambian sustancialmente si voto o no y eso tiene una repercusión negativa porque la idea es que las personas vayan a participar ¿sí? pasemos al tercer tema ¿ya? que como está señalado allí ¿verdad? es la desigualdad y superación de la pobreza ¿ya? ha salido mucho ha salido mucho en la televisión ha salido mucho en los medios de comunicación en general y es de conocimiento casi público que Chile es uno de los países más desiguales de la OCTE ¿ya? países y economías prósperas ¿verdad? sin embargo uno de los países más desiguales en el mundo finalmente cuando tenemos un país que es desigual en términos económicos en términos educativos en términos sociales la democracia claramente se ve menoscabada y se ve menoscabada miremos este ejemplo por ahí por acá dice prepárate hijo te voy a hacer entrar a la universidad ¿ya? y lo que muestra ahí claramente es que para poder entrar a la universidad lo que necesitas es un montón de dinero ¿ya? es un problema en Chile hoy hablar de la educación de la educación pública porque es un tema que se está discutiendo hace ya un tiempo en la ciudadanía a nivel político en el congreso porque no nos ponemos de acuerdo en relación a cómo superamos este problema ¿si? cuando hablamos de pobreza no estamos hablando de pobreza solo en términos económicos estamos hablando también de pobreza en términos educativos ¿cierto? y desde ese punto de vista cuando este país no es meritocrático o cuando la ciudadanía no puede acceder ¿verdad? toda completa ¿cierto? o quienes quieran acceder a la educación universitaria o a una educación de calidad sea pública o no pública ¿verdad? eso va a generar problemas en la población ¿cierto? si una ciudadanía por ejemplo que en cifras no sabe comprender a cabalidad lo que lee no es la comprensión lectora de los estudiantes y de los adultos en Chile ¿cierto? no es buena si yo no entiendo lo que leo entonces ¿cómo me informo? ¿cierto? si no me informo bien entonces ¿cómo puedo opinar? ¿cierto? si no me informo bien entonces ¿qué clase de ciudadano es el que va a ir a emitir su voto en las siguientes elecciones? entendiendo que el voto que nosotros emitimos debería ser un voto completamente informado ¿ya? desde este punto de vista la desigualdad y la superación de la pobreza en todos los términos en que sea posible va a ser un problema más que se va a sumar a los otros dos en nuestra democracia ¿ya? ¿el voto nulo o el voto blanco? cuando hablamos de un voto nulo significa que no cumple con los requisitos que establece el CERVEL para ser considerado un voto válidamente emitido ¿ya? cuando nosotros votamos tenemos que hay una línea horizontal y nosotros tenemos que marcar nuestra opción de preferencia haciendo una línea vertical ¿ya? hay personas que rayan los votos o que no marcan claramente su preferencia y eso es considerado un voto nulo el voto blanco va a ser aquel voto que no tiene nada no marca ninguna opción y el voto en el fondo es depositado en la urna tal cual como fue entregado por los vocales de mesa ¿ya? el nulo es el que está rayado o escrito de mala forma ¿ya? tal como lo dice Patricio ¿si? pensemos por ejemplo también en este caso estamos en el mismo punto desigualdad y superación de la pobreza ¿ya? también es reciente y es de los últimos meses del último año prácticamente ¿verdad? toda la polémica que se generó cuando salió a la luz pública ¿cierto? las condiciones en que vivían miles de niños y niñas en el caso del Sename ¿ya? considerando que no es una obligación del Estado de Chile sancionado por la Constitución ¿cierto? proporcionar una calidad de vida adecuada a los niños y niñas ¿cierto? forma parte de los derechos del niño tener una vida digna claramente niños que son vulnerados y vulneradas en sus derechos ¿cierto? y que son puestos bajo la tutela del Estado de una institución pública del Estado para de alguna manera mejorar esa condición pero cuando se observó otra vez en los medios de comunicación que ello no era así finalmente como ciudadanía nos enfrentamos de nuevo a observar ¿cierto? como existen condiciones de desigualdad que de alguna forma otra vez generan desconfianza en nuestros líderes en nuestras autoridades y ponen en juego el buen funcionamiento de nuestra democracia finalmente nos empezamos a preguntar como ciudadanía bueno ¿funciona bien esta democracia o no? cuando no todos tienen acceso a lo que deberían tener ¿ya? vamos a ir a un cuarto problema ¿ya? que lo denominamos acá como reconocimiento de derechos de las minorías ¿si? y hay una definición al respecto ¿ya? que muchos consideran que es una definición incompleta pero es la definición que tenemos en Chile para poder determinar cuando hablamos de una minoría ¿si? y esto es importante tenerlo claro entonces vamos a señalar que una minoría es un grupo numéricamente inferior ¿si? al resto de la población de un estado que se encuentra en una posición no dominante y cuyos miembros que son nacionales de ese estado pertenecen a ese estado poseen características diferentes de las del resto de la población ¿ya? desde ese punto de vista podríamos clasificar un montón de minorías en Chile ¿ya? yo puse dos acá ¿si? y el problema acá es que como el estado debe y esto clase número uno ¿cierto? debe tender a la búsqueda del bien común ¿cierto? no importa si somos mayoría o minoría la idea es que todos tengamos espacio al interior de este país ¿cierto? no importa si tenemos diferentes opiniones políticas por ejemplo o diferentes opiniones en relación a temas valóricos como el tema de la diversidad como el tema del aborto la idea es que podamos convivir todos en sociedad ¿cierto? sin embargo cuando no se respeta el derecho a las minorías finalmente nuestra democracia significa que no está funcionando bien porque el estado entonces no está garantizando el derecho de todas esas personas que son derechos humanos principalmente ¿cierto? para que ellos puedan formar parte de ese bienestar social ¿ya? desde este punto de vista entonces en la medida en que no se respeta a las minorías ¿cierto? en que se ejerce violencia por ejemplo contra la minoría por una parte de la población o por otros o del estado mismo ¿cierto? finalmente la democracia tiene un problema ¿cierto? y un desafío por supuesto para mejorar en el futuro ¿sí? pensemos también por ejemplo en este caso yo puse ahí dos aquí tengo otro más ¿cierto? que es el caso de la migración ¿cierto? también lo vamos a considerar como un grupo minoritario claro porque no ocupan una posición dominante en relación al resto de la población en Chile ¿cierto? y más allá de los debates éticos y valóricos que tenemos en relación a este tema claramente ya el estado de Chile también tiene que hacerse cargo de esta problemática ¿ya? y cuando ello no ocurre ¿cierto? la ciudadanía tiene desconfianza pensemos también en que muchas de estas personas que migran a nuestro país o a otros tantos porque la migración es una problemática a nivel mundial ¿cierto? en algún minuto algunos de ellos ¿cierto? van a optar a la ciudadanía ¿cierto? cuando cumplan los requisitos establecidos por la ley ¿cierto? y de alguna manera entonces ¿cierto? va a ocurrir que esas personas en alguna elección futura también van a votar también van a tener derecho a voz y a voto ¿ya? es importante entonces considerarla siempre dentro del marco general de la democracia vamos al número 5 ¿ya? importante también y un tema muy reciente no significa que no haya existido antes ¿cierto? sin embargo en el último tiempo se ha hecho mucho más visible ¿ya? que tiene que ver con la violencia social e intrafamiliar ¿ya? cuando hablamos de violencia social e intrafamiliar no nos estamos refiriendo solamente al caso de los femicidios ni de la violencia exclusiva hacia la mujer cuando hablamos de violencia social estamos hablando de el conjunto de las personas que integran nuestro país ¿ya? puede que en el último tiempo ¿cierto? esta violencia hacia la mujer sea más visible ¿ya? efectivamente siempre ha existido es más visible ahora ¿ya? la violencia intrafamiliar no afecta solo a una mujer ¿ya? afecta a una familia en completo ¿cierto? estamos pensando por ejemplo en los hijos ¿cierto? o en una familia en general yo puse este ejemplo ¿ya? porque es el más representativo en el último tiempo de hecho ahora nuestra legislación tipifica el asesinato o la violencia bueno el asesinato contra la mujer como femicidio ¿ya? como una tipificación diferente de homicidio ¿sí? bueno y todo este movimiento de una ni una menos ¿cierto? ha visibilizado esta problemática ¿ya? quiero que observemos esa tabla que está acá en pantalla en una parte de la tabla vamos a tener las causas de femicidio en Chile y al otro lado vamos a tener el porcentaje que representa en relación al total ¿ya? violencia intrafamiliar ¿verdad? ocupa el primer lugar con el 29,8 ¿cierto? y en último caso tenemos la violencia sexual y la discusión en un 11,2 ¿ya? porque esto podría ser visto desde en lugar de un problema para la democracia ¿ya? quiero que miremos este segundo ejemplo ¿ya? esto forma parte de una campaña de prevención contra el bullying por parte del gobierno y fíjense ahí que tenemos dos imágenes el bullying finalmente en las escuelas ¿sí? hoy aprendí a esconderme en los recreos ¿ya? y al otro lado ¿verdad? tenemos otra imagen hoy aprendí que el piso no solo se va reconezcoa ¿ya? y estos problemas que son comunes hoy en día en muchas escuelas y liceos de nuestro país también forman parte de este gran grupo que se entiende como violencia social violencia en el conjunto de las personas que habitan este país ¿ya? miremos esto acá tenemos una última que tiene que ver con el bullying escolar en Chile ¿ya? esta información la saqué de una fundación que se conoce como la fundación Todo Mejora y dice que de las personas que ellos encuestaron ¿cierto? el 25,7% indica que en la escuela ha recibido como bullying ¿verdad? comentarios como eso es tan gay ¿verdad? o él o ella es tan gay ¿ya? y el 26,8% de las personas encuestadas informa que son estudiantes ¿verdad? informa que comentarios como es niñita para los hombres o es ahombrada para mujeres se escuechan frecuentemente o casi siempre en su escuela ¿ya? ahora bien ¿por qué podría ser esto un problema para la democracia? ¿ya? porque uno de los artículos fundamentales de nuestra constitución tiene que ver con el artículo número 1 y el artículo número 1 señala que todas las personas en Chile nacen iguales y libres en dignidad y derechos ¿cuál es la institución que se debe encargar por el cumplimiento de este primer artículo que finalmente es la base de la institucionalidad chilena es el Estado de manera tal entonces que cuando los derechos o las libertades ¿cierto? de alguno de estos grupos no está siendo respetada ¿cierto? entonces finalmente significa que nuestro sistema de representación política no está cumpliendo a cabalidad su función ¿ya? ¿por qué esto es un problema para la democracia? ¿ya? porque nuestra democracia se basa fundamentalmente en la confianza de la ciudadanía hacia sus instituciones si las personas no confían en las instituciones ¿ya? porque no están haciendo bien su trabajo o porque podrían hacerlo mejor entonces las personas desconfían de esas instituciones de esas autoridades ¿cierto? y entonces la democracia no debería funcionar como funciona ¿ya? desde ese punto de vista entonces la violencia va a ser un problema de la democracia ¿ya? si yo prefiero utilizar la violencia ¿cierto? antes que el diálogo ¿cierto? entonces claramente no estoy utilizando un mecanismo de expresión válido al interior de una democracia ¿ya? es desde ese punto de vista pasemos al sexto ¿ya? y este tiene que ver con un problema que ha venido siendo importante durante las últimas décadas en nuestro país pero también a nivel mundial ¿ya? que tiene que ver con el concepto de desarrollo sostenible o también algunos llaman desarrollo sustentable ¿ya? cuando hablamos de este concepto lo que nosotros vamos a entender como desarrollo sostenible o sustentable es la satisfacción de las necesidades de la generación presente ¿cierto? sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras ¿qué significa esto en otras palabras? que para que nosotros hoy los que estamos vivos hoy nuestras generaciones puedan satisfacer sus necesidades sea de índole económico material cultural cualquier necesidad la idea es que tengamos presente que en el futuro van a venir otras generaciones que también van a tener necesidades como nosotros ¿cierto? desde ese punto de vista entonces la idea es que las generaciones futuras también puedan acceder a los beneficios que hoy nosotros podemos acceder y desde ese punto de vista entonces el desarrollo sostenible apunta a que no sacrifiquemos ¿ya? la satisfacción de las necesidades futuras por satisfacer las nuestras hoy o sea que pensemos en el presente pero también teniendo presente que en el futuro va a haber otros que también van a habitar este planeta ¿ya? para los estados ha sido complejo en la mayoría de los casos abordar esta problemática porque de alguna manera hay que conciliar ciertos aspectos ¿cierto? que son relevantes en términos económicos en términos sociales y en términos medioambientales ¿ya? si ustedes observan la imagen que está allí ¿cierto? para que hablemos de desarrollo sostenible o de desarrollo sustentable vamos a tener que considerar tres cosas el crecimiento económico por un lado ¿cierto? las ganancias económicas por otro lado el cómo vive la sociedad cómo consume sus recursos la sociedad cuáles son sus necesidades cómo satisface sus necesidades ¿verdad? y por último el medioambiente que es el espacio donde nosotros habitamos ¿ya? y cómo hacemos coexistir ¿cierto? el respeto al medioambiente con nuestras necesidades con cómo queremos satisfacer esas necesidades y finalmente que eso se pueda conciliar o se pueda ir a la par con el crecimiento económico con el que las empresas con el que las industrias ¿verdad? puedan obtener dinero y ganancias de la actividad a la que se dedican ¿ya? como de conciliar esas tres cosas es tan difícil se ha vuelto complicado para muchos estados poder llevar a cabo esa conciliación ¿ya? y eso explica por ejemplo que al día de hoy la ciudadanía y ciertos movimientos sociales hay un montón de ONGs que se encargan organizaciones no gubernamentales que se encargan de no solo protestar sino también ofrecer soluciones al estado para poder enfrentar esta dinámica ¿ya? y enfrentar esta problemática que es muy actual puse esta imagen acá ¿verdad? dice todos somos Quintero basta de contaminación ¿ya? en los medios de comunicación también salió hace un tiempo atrás el desastre que hubo en Quintero y Pucho un cabí ¿verdad? por la eliminación de ciertos gases tóxicos finalmente lo que ocurrió es que hubo muchas personas intoxicadas que tuvieron que ir al hospital ¿verdad? muchos estudiantes en colegio también y eso obligó a suspender ciertas actividades económicas en la zona y entorpeció obviamente el desarrollo normal de las clases ¿verdad? y el funcionamiento habitual de la ciudadanía en esos casos ¿ya? porque esto podría ser un problema para la democracia ¿ya? porque como ciudadanos ¿ya? y ciudadanas finalmente lo que la ciudadanía espera en relación a sus autoridades es que entregue respuestas y soluciones ¿ya? obviamente esas soluciones se construyen entre todos y todas sin embargo también elegimos a nuestras autoridades para que hagan eso en representación nuestra ¿ya? claramente hay una ciudadanía que está reclamando ¿cierto? el que se concilie de mejor manera estos tres aspectos ¿ya? cuando sentimos por ejemplo que o hay grupos que sienten que estamos cargando más hacia lo económico o estamos cargando más hacia lo social pero poco hacia lo ambiental claramente en ese desequilibrio también se produce en desconfianza ¿ya? y claramente entonces esto va a ser una problemática más ¿ya? ahora desde ese punto de vista entonces estos seis problemas que hemos enumerado forman parte de una serie de otros tantos pero estos son los más representativos que tenemos hoy en día en relación a nuestra democracia pero piénsenlo también que si bien son problemáticas muy actuales muy contingentes también los podemos enfrentar y los podemos observar como desafíos ¿sí? esto quiere decir que como ciudadanía podemos hacer algo al respecto podemos hacer algo al respecto por ejemplo visibilizando los problemas ¿cierto? podemos hacer algo al respecto yendo a votar podemos hacer algo al respecto actuando ¿cierto? en organizaciones en movimiento ¿cierto? y de alguna manera como decía al inicio de la clase son problemas representativos porque tanto la detección de estos problemas ¿cierto? como la solución de estos problemas finalmente recaen directamente en la participación de la ciudadanía en los problemas que le competen ¿ya? depende de todos nosotros como ciudadanía que estos problemas se solucionen haciéndolo ver a nuestras autoridades ¿verdad? y también participando en acciones que contribuyan a la solución de estas problemáticas ¿ya? pasemos ahora y quiero pasar sí el calentamiento global también forma parte de esta discusión en torno al desarrollo sustentable ¿ya? y sí como dice Blanca al inicio de la clase habíamos hablado de la evasión de impuestos ¿ya? y justamente hablábamos de esto porque hay una institución que es el servicio de impuestos internos ¿cierto? que se encarga de fiscalizar esa evasión ¿ya? ahora vamos a revisar un par de preguntas en relación a estos temas ¿cierto? y un tipo de pregunta muy frecuente en relación a este tipo de contenidos porque no son contenidos tan tangibles ni tan como de memoria como ocurre en el resto ¿cierto? tiene que ver con el siguiente revisemos el primero dice este es un gráfico que nos va a mostrar un gráfico de la OCDE que muestra cuántas generaciones se necesitan para salir de la pobreza ¿ya? y entonces va a revisar por un lado en uno de los ejes ¿cierto? una serie de países y las barritas entonces van a representar entre el 0 y el 12 cuántas generaciones en cada uno de estos países se requiere para salir de la pobreza ¿ya? en el primer caso estamos hablando de Colombia y dice que se necesitan 11 generaciones para salir de la pobreza en el caso de Brasil 9 en el caso de Argentina 6 en el caso de Chile 6 también Estados Unidos 5 generaciones y también agrega Finlandia con 3 generaciones y Dinamarca con 2 generaciones ¿ya? desde ese punto de vista entonces la pregunta es la siguiente en relación a la información entregada por el gráfico podemos concluir que ¿ya? número 1 Chile presenta índices similares al de los países desarrollados ¿ya? número 2 América es una región con altos niveles de desigualdad y número 3 ¿verdad? los índices de la región americana son similares ¿ya? entonces si revisamos opción por opción ¿verdad? vamos a mirar el primero dice Chile presenta índices similares al de los países desarrollados y de los países que nosotros observamos acá ¿verdad? no todos cumplen con el requisito de ser desarrollados sino que ese requisito lo cumplen los tres últimos ¿ya? ¿Chile presenta índices similares al de los países desarrollados? ¿ya? no no presenta índices similares piensen que en Chile por ejemplo se necesitan 6 generaciones ¿cierto? para salir de la pobreza mientras que en Dinamarca se necesitan 2 ¿ya? número 2 América es una región con altos niveles de desigualdad ¿ya? si observamos la gráfica claramente en el caso por ejemplo de Colombia que se necesitan 11 generaciones para salir de la pobreza eso claramente se explica y tiene relación directa con los niveles de desigualdad existente al interior de esas sociedades lo que también es válido para Brasil para Argentina y para Chile ¿ya? por lo tanto el número 2 sería correcto ¿ya? y el número 3 dice los índices de la región americana son similares entonces ahora nos vamos a fijar en los países de toda esta tabla que son exclusivamente americanos ¿verdad? tenemos Estados Unidos Chile Argentina Brasil y Colombia pero claramente si comparamos Estados Unidos y Colombia nos vamos a dar cuenta ¿cierto? que no son similares ¿ya? finalmente Colombia presenta índices mucho más altos que Estados Unidos ¿ya? Dinamarca si es un país desarrollado y cuando hablamos de países desarrollados nos estamos refiriendo como concepto ¿cierto? a que un país es desarrollado cuando la riqueza que ese país genera se reparte de manera equitativa entre todos sus habitantes ¿ya? desde ese punto de vista y volviendo a la pregunta ¿cierto? tal como señalan varios de ustedes la respuesta correcta ¿cierto? me equivoqué ahí ¿cierto? no debería decir letra C debería decir letra B ¿ya? me disculpo por eso me equivoqué yo en marcarlo en rojo pero la respuesta correcta es la letra B ¿ya? solo 2 América es una región con altos niveles de desigualdad ¿ya? es letra B como dice la mayoría de ustedes ¿sí? yo me equivoqué ahí al ponerlo vamos a la pregunta número 2 ¿ya? dice durante los últimos 30 años se ha desarrollado un proceso de concentración económica de los medios de comunicación en Chile ¿ya? esto tiene que ver con uno de los problemas que hablamos ¿qué consecuencias tiene para la democracia lo descrito anteriormente? ¿ya? o sea que lo que nos está preguntando entonces es ¿qué consecuencia tiene para nuestra democracia el que los medios de comunicación estén concentrados en términos económicos? ¿ya? número 1 la falta de pluralismo ideológico en la prensa escrita ¿ya? número 2 el acceso deficitario al derecho a la información número 3 la aparición de medios digitales en desmedro de los escritos ¿ya? revisemos uno a uno ¿ya? número 1 la falta de pluralismo ideológico en la prensa escrita ¿ya? esta respuesta es correcta ¿ya? y es correcta básicamente por lo que señalábamos al inicio de la clase ¿cierto? cuando hablamos de pluralismo nos estamos refiriendo a la idea de que existan variadas opiniones en relación a la discusión de un tema ¿ya? como vimos en Chile existe una concentración de los medios de comunicación en monopolios o duopolios ¿cierto? y desde el punto de vista entonces como tenemos monopolios y duopolios ¿cierto? en el caso de la prensa escrita es un duopolio finalmente eso va a atentar contra la variedad de opiniones en torno a un tema ¿ya? entonces la 1 sería correcta ¿ya? número 2 ¿ya? el acceso deficitario al derecho a la información ¿ya? y este punto también lo hablamos cuando hablamos de los medios de comunicación ¿cierto? y finalmente dijimos que el problema fundamental en términos democráticos de la concentración de los medios de comunicación tenía que ver con que el Estado debía garantizar el acceso ¿cierto? equitativo el derecho a la información por parte de la población por lo tanto cuando tenemos concentración en torno a la información que se entrega ese derecho no es respetado ¿ya? y se puede mejorar claramente ¿ya? y número 3 ¿cierto? la aparición de medios digitales en desmedro de los escritos ¿ya? alguien preguntó más arriba que significaba que significaba desmedro ¿ya? significa que yo priorizo unos sobre otros ¿sí? entonces fíjense acá dice la aparición de medios digitales en desmedro de los escritos ¿ya? ahora esta última que es el número 3 ¿cierto? finalmente significaría que los medios digitales ¿cierto? han crecido de tal manera ¿ya? que han logrado ser más importantes que los medios escritos y si bien eso es correcto ¿cierto? no responde a la pregunta que nos están haciendo ¿cierto? la pregunta dice ¿qué consecuencia tiene para la democracia la concentración económica de los medios de comunicación? ¿ya? y si bien hay más medios digitales y a veces esos medios digitales son mucho más leídos que los medios escritos eso no es una consecuencia directa de la concentración económica de los medios de comunicación ¿ya? desde ese punto de vista entonces y considerando la aclaración que hice que acabo de hacer la respuesta correcta sería la letra C o sea número 1 y número 2 ¿ya? vamos a hacer un último ejercicio antes de pasar a la síntesis ¿ya? entre las obligaciones ciudadanas establecidas en la ley ¿ya? se contempla el pago de impuestos ¿se acuerdan que hablamos de eso al inicio de la clase? en relación a ello podemos señalar que estos tienen como objetivo o sea nos están preguntando ¿cierto? por el objetivo de los impuestos ¿ya? no estos ejercicios los sacamos de la página de puntaje nacional ¿ya? para quienes han preguntado varias veces ¿ya? número 1 cubrir gastos de la administración del estado ¿ya? nos están preguntando por el objetivo entonces de estos impuestos número 1 cubrir gastos de la administración del estado número 2 sancionar a las personas con más altos ingresos y número 3 financiar la construcción de obras públicas ¿ya? desde ese punto de vista y si consideramos lo que habíamos dicho anteriormente cubrir gastos de la administración del estado es una de las funciones principales de los impuestos ¿ya? si miramos el número 3 las obras públicas forman parte de esas funciones de la administración del estado por lo tanto 1 y 3 ¿cierto? serían correctas la número 2 no es correcta porque allí dice que el objetivo del impuesto es sancionar a las personas con más altos ingresos y ese no es el objetivo de los impuestos ¿ya? el objetivo de los impuestos y uno de los principios en los que se basa la recaudación de impuestos es que quienes ganan más puedan contribuir en mayor medida de acuerdo a sus ingresos ¿ya? pero no significa que el impuesto sea un castigo a esas personas porque ganan más ¿ya? por eso no es correcta la palabra sancionar ¿ya? y por eso no la vamos a considerar tampoco como respuesta correcta desde ese punto de vista entonces ¿cierto? vamos a tener que la 1 y la 3 son correctas y entonces la letra D es la que deberíamos haber marcado ¿ya? ese es el último ejercicio ¿hay alguna pregunta en relación a esto? o alguno de los otros contenidos de los que habíamos hablado anteriormente para que yo los pueda responder se los dejo si en este momento surgen ¿cierto? algunas algunas preguntas pero mientras eso ocurre yo voy a hacer una síntesis general de la clase ¿ya? ¿qué es lo que hemos revisado en esta clase? ¿ya? primero los y las ciudadanas y ciudadanos ¿cierto? de una república tienen derechos y deberes ¿ya? en relación a los deberes es que se enmarca el contexto de nuestra clase ¿cierto? es que podemos establecer las responsabilidades ciudadanas por lo tanto las responsabilidades ciudadanas forman parte de los deberes de la ciudadanía no de los derechos sino que los deberes número 3 las responsabilidades ciudadanas se relacionan con una forma de actuar en relación a la vida y convivencia en sociedad ¿cierto? de alguna manera todos deberíamos contribuir con nuestros actos ¿cierto? al bien común de nuestra sociedad desde ese punto de vista entonces cumplir con nuestras responsabilidades ciudadanas tienen que ver con cómo actuamos en el día a día ¿ya? con qué decisiones tomamos y cómo esas decisiones que tomamos ¿cierto? nos llevan a actuar de una determinada manera ¿ya? dentro de las responsabilidades ciudadanas encontramos el respeto a la ley y a las normas y el pago de impuestos ¿sí? en la actualidad la democracia chilena presenta una serie de desafíos y nombramos todos esos desafíos entre el punto 1 y el punto número 6 ¿ya? y por último la particularidad de estas problemáticas es que todas ellas para su solución y lo he repetido en distintos momentos de la clase requieren de la participación activa de los ciudadanos tanto para detectar un problema ¿cierto? como y hacérselo saber a las autoridades como también para exigir a esas autoridades que democráticamente han sido electas para que representen nuestro sentir y nuestras inquietudes en busca de un montón de soluciones ¿ya? Quisca pregunta si estos desafíos y complicaciones de la democracia podrían desencadenar en una dictadura ¿ya? todo se pone en riesgo cuando la democracia no se vuelve relevante ¿ya? porque así como podríamos desencadenar en temas dictatoriales en que no se respetan los derechos fundamentales de las personas también podríamos podría desencadenar ¿cierto? en sistemas de gobierno populistas ¿verdad? donde finalmente líderes ¿ya? o lideresas ¿cierto? llegan al poder pero claramente con una ciudadanía que no está bien informada que ofrece una serie de cosas a la ciudadanía pero que esta ciudadanía al no estar bien informada no entiende muy bien qué candidato o candidata está eligiendo y una vez que llegan al poder ¿verdad? no necesariamente cumple a cabalidad aquello con lo que se comprometió ¿ya? cuando hablamos de representatividad respondiendo a la pregunta de Javiera ¿cierto? estamos hablando de aquello que hacen nuestros líderes ¿ya? o lideresas ¿cierto? llevando nuestro voto a las actividades que desempeñan diariamente se supone que cuando nuestras autoridades en cualquiera de los poderes del estado ¿verdad? pero principalmente en el poder ejecutivo y en el poder legislativo se encargan de hacer su trabajo ese trabajo que ellos o ellas realizan debería poder representar el sentir de la ciudadanía porque por esa razón es que nosotros escogimos a esas autoridades y no a otras porque sentimos que representaban de mejor manera nuestras inquietudes y las problemáticas que como ciudadanía buscamos resolver ¿ya? la falta de representatividad política puede ser un desafío o conflicto por supuesto que sí hablamos con mayor detención en la clase anterior que es la clase número 2 pero claramente el problema fundamental de nuestra democracia actual es la representatividad política ¿ya? y finalmente lo que explica esa falta de representatividad política tiene que ver con los 6 problemas que nosotros enunciamos hoy día ¿ya? Sara Zamora pregunta si la brecha digital también es vista como un problema claro que sí en la medida en que no todos tienen acceso ¿cierto? a esto ¿sí? yo podría decir que por ejemplo en Chile la gente no tiene buena comprensión lectora ¿ya? y en la medida en que no todos pueden leer bien eso claramente es una brecha cuando hablamos de la brecha digital entonces hablamos del acceso por ejemplo a los medios de comunicación a la tecnología ¿cierto? y cuando vemos que hay una sociedad que cada vez funciona más en relación a la comunicación digital el que no todos tengan acceso o el que no todos puedan manejar bien ¿cierto? estos medios digitales claramente se transforma en un problema de desigualdad desigualdad en el acceso ¿ya? pregunta Chirley ¿cierto? si después del sufragio ¿qué sucede con los votos en blanco? ¿ya? cuando se hace el recuento final ¿cierto? los votos blancos se van a destinar y se van a sumar a la mayoría ¿ya? y pregunta si podía aclarar lo de los impuestos en relación a los impuestos lo que dijimos es que existen impuestos directos que se aplican a la renta de las personas y también impuestos indirectos que se aplican a los productos que nosotros consumimos ¿ya? y dijimos también que la importancia fundamental de los impuestos tiene que ver con que es la forma en como el Estado financia todas sus actividades desde hacer un hospital público una escuela construir un camino ¿verdad? o pagar el salario de los funcionarios públicos ¿ya? esa es la función que cumplen los impuestos en nuestra institucionalidad política ¿ya? ¿cómo saber si un medio de comunicación no está sesgado? ¿ya? porque siempre va a existir una tendencia política ¿ya? ahora que existan distintas tendencias políticas no es un problema en sí mismo ¿ya? la idea de una democracia es que exista diversidad de opinión en términos políticos económicos y de todos los aspectos ¿ya? de hecho para una democracia siempre va a ser bueno que existan distintas opiniones en relación a un tema ¿ya? el problema al que yo me refiero en esta clase es a cuando como ciudadanos solo observamos una cara de la moneda o solo un aspecto o pocos aspectos de esa realidad o problemática y claramente la única solución frente a ese tema tiene que ver con nuestra responsabilidad como ciudadanos de informarnos de buscar ¿verdad? de leer de estudiar respecto a ciertos temas y de esa manera yo voy a poder entender por ejemplo a través del estudio de la historia ¿cierto? o voy a tener la sospecha por ejemplo de que tal vez me falta una mirada en relación a este tema ¿ya? fijarnos por ejemplo en relación a cómo son las entrevistas que se hacen en la televisión o en los periódicos toma en consideración por ejemplo las dos partes relacionadas en un problema son formas en que tenemos de seguir buscando y seguir informándonos como ciudadanía pero en cualquier caso siempre va a ser nuestra propia responsabilidad ¿cierto? investigar e informarnos de si esa mirada que nos presentan es la única o si existen otras formas posibles y eso solo vamos a lograrlo en la medida en que nos dediquemos a investigar a estudiar y a leer en relación a esas temáticas ¿ya? desde ese punto de vista y habiendo respondido todas sus preguntas y todas sus dudas al menos las que yo he leído hasta el momento ¿ya? vamos a concluir esta clase número 3 ¿cierto? y nos vamos a ver la próxima semana día miércoles ¿verdad? entre 6 y 7 de la tarde con la clase número 4 que tiene que ver con mercado laboral ¿ya? que tengan una buena tarde y nos vemos la próxima semana ¿no? ya está ¿no? ¿y no? Gracias.